¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación. En el programa semanal ¿Sabías qué? te presentamos Los Nombres de Dios Conocer a Dios es el viaje más maravilloso de la vida. Y una parada imprescindible es descubrir sus nombres en la Biblia. Nombres con los que Él se ha querido revelar en la historia. Usar esos nombres para nuestra adoración y para invocarlos en tiempos de necesidad se convertirá en algo esencial de nuestra vida de fe. Pero estos nombres de Dios, ¿qué significan? ¿Quién es Dios? Dios es Espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Desde el primer capítulo del libro de Génesis, se presenta como la revelación que Él ha dado de sí mismo. Revelación sin la cual nosotros no podríamos conocerlo. Jesús se revela en cada uno de estos nombres. Por eso nuestro mayor deseo y el propósito de este nuevo espacio es que Dios nos lo pueda dar a conocer a través de su palabra. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Otros nombres y títulos de Jesús Jesús, el ángel del pacto Jesús es el último mensajero de Dios He aquí, yo envío mi mensajero el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros He aquí viene ha dicho Jehová de los ejércitos Malaquías, capítulo 3, versículo 1 En el Antiguo y Nuevo Testamento mensajero y ángel se usan indistintamente Cristo es el último mensajero del nuevo pacto de la gracia de Dios y el principal de las huestes celestiales Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía Éxodo, capítulo 3, versículo 2 Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová Te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito Y el ángel de Jehová respondió a Manoa Aunque me detengas no comeré de tu pan Mas si quieres hacer holocausto ofrécelo a Jehová y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová ¿Cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió ¿Por qué preguntas por mi nombre? ¿Que es admirable? Jueces, capítulo 13, versículos del 15 al 18 Él respondió No Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora Entonces Josué postrándose sobre su rostro en tierra le adoró y le dijo ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Josué, capítulo 5, versículo 14 Que Dios os bendiga Nos vemos en el próximo capítulo de ¿Sabías qué? Cosas que debes saber En Luz a las Naciones En el programa semanal ¿Sabías qué? Los nombres que Dios Los nombres